¿Ha escuchado esta canción de Juan Luis Guerra que dice se me sube la bilirrubina? Ay, se sube la bilirrubina cuando te miro y no me mires. Pues vamos a hablar precisamente de qué es esa bilirrubina. ¿Será porque no me mira el sol? Pues está con nosotros nuestra pediatra que siempre, siempre es bienvenida a nuestro programa. Así que pues sabemos que viene de trabajar, estaba de turno toda la noche pues juiciosa trabajando con los niños, pero pues ella aún así pues viene a cumplir con nuestra tarea de enseñarnos sobre la bilirrubina. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un tema bastante interesante, de muchos motivos de consulta. Y es que precisamente uno dice es que, ay, tengo que asolear al niño en las mañanas y tengo que asolearlo en las tardes porque es que si no me da el sol, si no le da el sol al bebé, pues entonces se le va a subir la bilirrubina y se me va a poner amarillo. ¿Verdad, mentira o chisme? Bueno, la verdad es que la ictericia como tal que los papás conocen, pues es una, en general no es una patología como tal. Es decir, la mayoría de nuestros bebés cuando nacen, ellos van a tener ictericia fisiológica asociada a la lactancia materna. Es decir, si ustedes se han dado cuenta, su leche inicialmente no es blanca. Cuando las mamás están lactando no es blanca, es amarilla, es un calo astro amarillo. Y la leche jamás es puramente blanca. Entonces, obviamente, uno puede asociar a que el hecho de que el niño tenga un poquitico de tinte hictérico, puede asociarse a eso hasta más o menos el primer mes de vida. Pero, obviamente, hay signos de alarma y hay características que nos pueden hacer sospechar en que hay ictericias patológicas o que se deben a alguna enfermedad. ¿A qué? Pues, ¿cuáles son, digamos, los signos de alarma que uno debe tener en cuenta? Si mi hijo nació hoy y en estas primeras 24 horas se pone amarillo, tengo un tipo de sangre diferente, es decir, yo soy una madre negativa y mi hijo es seropositivo, o tengo un tipo de sangre diferente, ejemplo, yo soy O positivo, mi hijo es A positivo, esos son factores de riesgo que pueden hacer que mi hijo presente una ictericia no asociada a la lactancia, sino a otras patologías como hemólisis, que quiere decir que la sangre se va como degradando, digámoslo así para términos que la gente me comprenda, y pues se pone amarillito rápidamente, entonces es una ictericia temprana, entonces ese tipo de cosas, pues hay que saberlas. Es peligroso que nuestros hijos, nuestros hijos presenten, pues, en algún grado, yo voy a llamarlo bilirrubina, porque seguramente es mucho más fácil, pues, que las personas entiendan lo de la bilirrubina y una vez lo asocian con el color amarillo de la piel, y no, pues, con la ictericia que de pronto, pues, ya es el término real, pero, pues, las personas de una vez como que no lo comprenden, ¿es peligroso que mi hijo tenga esta problemática en su sangre y en su piel? Bueno, entonces, la ictericia patológica temprana que se presenta las primeras 24 horas, o que es muy intensa, es decir, que el niño está muy amarillo, todo su cuerpo, que puede comprometer su estado de conciencia, es decir, que lo vemos como somnoliento, no responde, sí, sí es grave. Siempre que su hijo esté amarillo debe ser valorado por un pediatra o por un servicio de urgencias, es una cosa muy temprana, como les explico. ¿Por qué? Porque nosotros con nuestro examen físico y obviamente con la entrevista que les hacemos a ustedes, podemos saber si sí hay esos factores de riesgo o no, tomamos los exámenes pertinentes y podemos definir el tratamiento. El tratamiento inicialmente no es un tratamiento invasivo, creo que todos lo conocen, se llama fototerapia, que es un tratamiento que se hace con una camarita de luz, se les coloca una protección en los ojitos y en la región genital y se colocan, pues, digamos, a broncear, les decimos a los papás para que no se angustien y la idea es que eso nos va a ayudar, ese rayo de luz nos ayuda a bajar ya a metabolizar esas bilirubinas que están elevadas en el niño. Más o menos esa terapia puede durar entre uno o dos días y los niños regresan con sus papás a la casa. Cuando ya son ictericias patológicas que se deben a trecias de la vía biliar o a enfermedades ya genéticas, obstructivas, bueno, muchas cosas, obviamente ya son enfermedades que requieren otros manejos quirúrgicos, bueno, farmacológicos y que obviamente requieren periodos mucho más largos de hospitalización, pero sí, por favor, si su hijo se pone amarillo es importante que lo llevemos a la consulta de control o a la consulta del servicio de urgencias con el pediatra para poder explicar y aclarar cuál es la teología de esto. Estabas mencionando precisamente, aparte del color amarillo, es que los bebés pueden estar somnolientos. ¿Hay otros síntomas? ¿Por qué? Pues de pronto hay personas que son amarillitas ya, porque sí, porque su color de té debe ser un poquito amarillo, pero aparte de esto, ¿qué otros síntomas yo debo tener como el síntoma de alerta para ir de una vez al médico? Pues el hecho de que digamos que se ponga somnoliento es que cuando tenemos niveles de bilirubinas muy altos en sangre, estos pueden efectivamente generar una encefalopatía hiperbilirubinémica. ¿Qué significa eso? Que hay un compromiso neurológico del niño por estas bilirubinas tan elevadas. Eso es una de las características ya en una fase muy severa. ¿Qué otras cosas podemos encontrar? El niño vomita todo, come muy poco, no tolera casi la vía oral. Algunos niños hacen fiebres, fiebres mayores a 38 grados. Entonces, todos sabemos que los signos de alarma en un niño neonato, que es un niño menor de 28 días de vida, es siempre que no coma, que tenga fiebre mayor a 38 grados, que vomite todo, que tenga distensión en su abdomen o que se ponga muy durita la barriguita, que haga deposiciones con moco o sangre, que esté súper amarillo, que no responde al tacto, que ustedes lo ven como hipoactivo, todo ese tipo de cosas son signos de alarma y hay que consultar inmediatamente al servicio de urgencias. ¿Afecta o no que los niños los saquemos al sol? Es decir, de verdad es que hay muchas mamás y de hecho recuerdo el caso de una prima mía que estaba chiquita y tuvo pues esto de la bilirrubina y los papás decían, pues es porque yo no la saqué al sol, porque a mi anterior hija pues yo sí la sacaba y le daba solecito. Y ahora, ¿lo relaciono por qué? Por aquello de la cámara que tiene el filtro este de luz, que lo llaman como la camarita de bronceo como para que el niño vuelva otra vez a tomar su color. Entonces, ahí es donde entra la pregunta, ¿será que es que el sol se influye? Bueno, la idea es que, según la evidencia, es decir, con respecto a la parte médica, inicialmente sí se hablaba de la solterapia como una terapia que uno debía hacer para que los niños ayudaran a metabolizar sus bilirrubinas. Uno les sugería a los padres que los sacaran en las mañanas y en las tardes, más o menos 8 de la mañana, 4 de la tarde, por aproximadamente 20 minutos, protegiéndole los ojitos y la región genital por lado y lado. La idea es que, actualmente, la evidencia no nos sugiere que esto sea una terapia realmente protectora en los niños. Pero, culturalmente y socialmente, fue una terapia que se aprendió de todas las familias a través de, obviamente, todo lo que han sido las abuelitas, las madres en este momento. Entonces, la idea es que no le hace daño a su bebé, no le está generando ningún tipo de lesión, siempre y cuando se haga con las características que acabo de decir. Los niños no se deben exponer a las horas de sol más fuerte porque, igual que nosotros, se queman y tienen una piel muy delicada. Y, obviamente, ya sabemos que tenemos que utilizar para el protector solar los grandes y eso. Entonces, los niños, pues, también, obviamente, con su piel más delicada, pues, va a ser mucho más grave si se exponen a un sol que los pueda quemar. Entonces, los papás, normalmente, lo deben hacer en horas de la mañana temprano. Lo pueden hacer a través de las cortinas de su casa. No requieren sacarlos ni a un parque, ni tenerlos desnuditos en un coche, ¿no? Lo pueden hacer incluso a través de eso. Y, obviamente, pues, el niño va a recibir la luz solar. Eso no le va a generar ningún daño en este momento. Y los padres, pues, digamos, lo pueden hacer. Ok. Hay algo y es que, a veces, muchas personas dicen, mi hijo está amarillo, ¿será que tiene hepatitis? ¿Será que es que se me enfermó y ahora qué voy a hacer? Si voy a asociar, pues, precisamente, la piel amarilla, el que es amarillo, con la bilirubina, pero no, te puede ser la hepatitis que me está afectando a mi hijo. ¿Cómo se y cómo le damos a nuestros padres, a sus papitos, que de pronto, generalmente, son los primerizos que tienen muchísimas dudas frente a las diferentes enfermedades que pueden tener, pues, los bebés? Bueno, es importante, como les explicaba, tener en cuenta que elictericia tiene muchas causas, muchas etiologías y entre esas están las infecciones. Es claro que las madres deben llevar un control prenatal completo. En el control prenatal es donde se hace el perfil TORCH. El perfil TORCH son las enfermedades que tomamos, que nosotros buscamos, que pueden generarle un daño a su hijo en formación. Citomegalovirus, toxoplasma, rubeola, en algunos casos, antígenos de superficie de virutepatitis B. Los niños que pueden nacer con alguna alteración o hepatopatía pueden nacer amarillos, pueden hacer ictericia en las primeras 24 horas, lo que te hablaba de una ictericia temprano, y requieren hospitalizaciones y tratamientos médicos de forma prioritaria u urgente. Entonces, sí, si es necesario, efectivamente, si no tuvimos un control prenatal, completo, si no tuvimos un examen completo porque llegamos tarde, no accedimos fácilmente al sistema de salud, es importante que nuestros hijos y nuestras esposas cuando ya es el momento del parto, porque llegan ya en ese momento, pues se les haga todo y se les completa todo el estudio para descartar que su hijo tenga una infección, una enfermedad que pueda asociarse en algún momento a una ictericia. Cuando volvemos y hablamos del sistema de ictericia y de los síntomas, y aparte del color amarillo de su piel, ¿puede traer otras consecuencias a largo plazo? Sí, sí, efectivamente, uno no da un tratamiento oportuno a los niños que tienen ictericia y precisamente que hacen la encefalopatía hiperbilirubinémica, que es cuando les digo que ya la ictericia es muy alta y hace compromiso del sistema nervioso central, los niños pueden quedar con secuelas neurológicas de por vida, para siempre. Es importante, por favor, que los padres tengan conciencia que si su hijo tiene ictericia o tiene las birrubinas altas o lo ven amarillo, es decir, que le ven las escleras amarillas, la mucosa oral amarilla, deben consultar, se les debe tomar un examen porque es necesario hacer el tratamiento de forma prioritaria, urgente, para evitar este tipo de secuelas si el paciente tiene un factor de riesgo para eso. Y cuando hablamos de este, hablamos también de lo que es lo patológico, que es cuando nuestros niños pueden adquirir lo que no es en los primeros días o horas de nacido. ¿Qué puedo hacer? Pues si este tratamiento, si no llegue de pronto de una vez a tiempo, ¿qué se puede hacer? Si solamente basta con esta camarita en donde los ponen o deben seguir un tratamiento mucho más prolongado y más fuerte para eso. Bueno, cuando ya los niños tienen, pues, ya las secuelas como tal de la hiperbilirrobenemia o de la encefalopatía, realmente ese momento ya es un momento tardío. ¿Por qué? Porque ya hizo secuela a nivel neurológico, o sea, ya tiene lesión. Entonces, obviamente, ya vamos a enfrentarnos a una situación que probablemente no tiene, no es reversible al 100%, sin decir que obviamente si lo ponemos en terapia, le ponemos el tratamiento, el tratamiento en ese momento ya es algo diferente, casi siempre se llama exanguinotransfusión, es un tratamiento que se hace a través de la venita umbilical del bebé, se hace un cambio de sangre, más o menos para que me entiendan. ¿Por qué? Porque casi siempre se debe a que la mamita es negativa y el bebé es positivo o que tienen grupos de sangre diferentes. Entonces, es un tratamiento invasivo, el niño requiere estar en una unidad de cuidado intensivo, cuidado intermedio neonatal y, pues, obviamente, lo que tratamos es de evitar que siga molizando y siga progresando la enfermedad, pero no podemos asegurar que ya la secuela neurológica que pueda tener en ese momento por un acceso tardío o por una consulta de pronto tardía pueda ser reversible porque en algunos casos no lo va a hacer. Entonces, ese consejo que podemos darle, doctora Angélica, a sus papás y a sus mamás para que siempre estén atentos a todo lo que pasa con nuestros hijos. Bueno, entonces, siempre he sido muy enfática con todos mis pacientes de que, por favor, nosotros somos muy claros en los signos de alarma en sus hijos, en los niños chiquitos, menores de 28 días de vida, papás primerizos en general. Si tiene fiebre, ictericia o se ve amarillo, si ustedes ven que no come, vomita todo, tiene deposiciones con moco, con sangre, el abdomen está distendido, la barriguita se lave en dura, por favor, todos esos son signos de alarma para consultar. Sus hijos deben ser valorados en el momento del nacer por un pediatra, debe hacerse un seguimiento por pediatría, no al mes, es a los 48 horas de nacer, a los 7 días de vida, al mes de vida, es decir, son seguimientos rigurosos y estrictos y todos los papás deben intentar acceder a eso y que su hijo sea valorado por un especialista para nosotros poder encontrar si hay alguna normalidad o alguna alteración y poderle dar tratamiento de forma oportuna. Tenemos una llamada, doctora Angélica, antes de finalizar nuestro tema. Luz María, ¿desde dónde nos llamas? Luz Marina, desde acá del bosque, háganme un favor, yo quiero hacer una pregunta a la doctora. ¿Qué tratamiento hay para una persona mayor cuando tiene la virulina alta? Pues ya cuando es una persona adulta, yo soy pediatra, cuando es una persona adulta, pues ellos pueden tener principalmente patologías de tracto, de parte obstructiva del hígado, entonces ahí sí hay que hacerle otros estudios, transaminazas, ecografía abdominal total, hay que hacerle bilirrubinas, gamma glutamitarasferasa, que son exámenes que nos van a identificar de qué tipo es la ictericia que tiene el paciente para definirle el tratamiento. No es lo mismo si yo tengo una ictericia obstructiva porque tengo cálculos en la vía biliar, así tengo una ictericia obstructiva porque tengo una ley y la otra enfermedad grave. Entonces se deben hacer los estudios pertinentes para poder definir cuál es el mejor tratamiento para la persona que tú tienes en este momento, tu familiar. Listo, pues para Luz Marina, muchísimas gracias por su llamada doctora Angélica Delgado, también agradecerte por haber estado con nosotros en el café de la mañana, ahora sí a descansar y a dormir, porque pues ya como les decía, estuvo toda la noche trabajando, pero también sigue aquí en el día con nosotros en el café de la mañana. Gracias.